Gracias a Dios, hoy es 26 de enero y a pesar de que estamos trabajando con días restringidos por enero, es decir, de jueves a sábado, vemos con mucha satisfacción que el flujo de clientes es constante y como bien lo decías vos, teniendo en cuenta la época del mes y del año, estamos muy satisfechos porque además, a pesar de la irregularidad climática, no nos quedamos sin verde en la parte fruto y hortícola, toda la parte de verduras y después todos los otros sectores como el cárnico, como el sector de varios, como el de preelaborados y panificados, trabajando con mucha intensidad por suerte. En general, ¿cómo ha sido este enero? Me refiero a los primeros días. Comparativamente a otros eneros y para sorpresa agradable nuestra, se trabajó mucho mejor que otros eneros. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos corriendo detrás de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios son competitivos. Y son competitivos porque necesariamente tienen que ser así como contraprestación. ¿Cómo contraprestación a qué? A que el Estado está presente. Si nosotros seguimos directivas claras de nuestro conductor político, el ingeniero Rovira, a través del gobierno provincial, y todos los que comercializan aquí lo hacen a un costo cero. Entonces, la posibilidad de no tener costos fijos para un comerciante es fundamental. Además, también, Díaz, en la parte final del año pasado, se zumbaron por ahí algunos productos que no estábamos acostumbrados a ver acá, sobre todo en carne, comercializando cordero y otras cosas. Debemos que eso, de un modo, le dan más opciones aún a los clientes. Sí, está muy bien lo que decís y te cuento y le cuento a los televidentes que prácticamente se agotó el stock que tenía nuestra cuenca ovina caprina de la zona de Cerro Corá, de Fachinal, de San José. Prácticamente estamos liquidando los últimos corderos que comenzamos a vender en noviembre, a fines de noviembre, y que tuvo muchísima aceptación. A un costo también, como decíamos recién, competitivo. Y, como bien lo mencionabas, una carne que, a pesar de ser nuestra, no era consumida con mucha asiduidad. ¿Y esto por qué motivo se da? ¿Por una falta de posibilidad para los productores de traer a comercializar sus productos? A ver, hubo una combinación de una cuestión cultural, por un lado, de no estar acostumbrado a consumir carne de cordero, y después ponernos de acuerdo con los productores. Nosotros, como Mercado Concentrador Zonal, somos facilitadores, ¿sí? Por lo tanto, facilitamos un lugar personal que colabore, nuestro camión refrigerado para ir a buscar el producto. Bueno, y ellos también se organizaron, me refiero a los productores, para que podamos tener abastecimiento. Porque, a veces, la clave está ahí. Es decir, vos podés vender un producto que tenga aceptación, pero si tiene aceptación, van a venir a buscar más. Cuando vienen a buscar más, tenés que tener para ofrecer y para vender. Bueno, recién por ahí nos comentaba, fuera del aire, en los últimos meses, ¿cuál ha sido promedio el flujo que se ha visto de gente en el Mercado Concentrador? Teniendo en cuenta que hubo fechas importantes como la fiesta, que siempre genera más, pero anteriormente también usted dice que en noviembre hubo muy buena... Sí, a partir de noviembre, y especialmente a través del sorteo de dos canastas por mes, en noviembre por un valor de 2.000 pesos, y en diciembre por un valor de 2.500 pesos. En esto yo no quiero dejar de agradecer a DEMI, a la Agencia para el Desarrollo Económico de Emisiones, especialmente en la persona de su presidente, la licenciada Susel Baider, quienes aportaron los montos para que nosotros podamos hacer dos sorteos mensuales de canastas, llenando simplemente un cupón cuando se terminaba de hacer las compras. Eso nos permitió tener un control estimativo del flujo de gente, y estamos hablando de entre noviembre y fines de diciembre, de entre 3.000 y 5.000 personas, especialmente los sábados, que constantemente están entrando y saliendo de este predio. Bueno, y ahora que ya se acerca febrero, que por ahí es un mes donde van a volver más días de atención a la gente, ¿cuál es el panorama que usted ve, que usted imagina? Y la otra también preguntarle, en estos momentos, ¿cuánta cantidad de productores está teniendo el mercado concentrador? ¿Qué vienen a poner? Sí, empiezo por lo último. En los cuatro sectores tenemos que hablar alrededor de 200 productores, que no siempre son los mismos, es decir, van rotando, tanto los productores como los vendedores. ¿Por qué? Especialmente en lo que tenga que ver con los productos de la chacra. Es decir, si se está en la chacra no se puede estar vendiendo acá, si se está vendiendo acá no se puede estar en la chacra. Entonces es rotativo. Pero podemos hablar de un número más o menos regular y estable de 200 productores en los cuatro sectores. ¿Cómo vemos febrero? Mucho tiene que ver la situación socioeconómica y también mucho tiene que ver nuestro irregular clima. Siempre somos optimistas y hasta ahora, como ya lo mencioné, gracias a Dios no nos quedamos sin productos. En febrero también es importante contarle a la gente que retomamos nuestro horario normal, nuestros horarios normales de atención. Es decir, de martes a viernes de 7 a 12 y 30 y los días sábados de 6.30 a 12 y 30. Generalmente el sábado es nuestro día de mayor afluencia de público. Estamos trabajando muy bien, igual en enero, estamos contentos con la gente que viene. Tenemos ya nuestra clientela que siempre viene y siempre hay algún cliente nuevo que se acerca. ¿Qué productos se están saliendo más, se están despachando más en este caso? Y nosotros nos dedicamos esencialmente a la cría de cerdo. Entonces traemos todos los cortes de cerdo. Están dando muy bien el pernil en enero. No sé si hay muchos cumpleaños, eventos, pero se está vendiendo muy bien el pernil. También, como siempre, la costillita de cerdo y la chuletita para la cocina de la semana, por ahí es lo que más sale. Bueno, ¿el cerdo sigue siendo la alternativa, por ahí, a lo que es la carne de vacuna o al pollo, por ahí, para que la gente vaya variando? Además, no sé si en precio hay mucha diferencia, pero ¿suele ser una alternativa como opción? El cerdo cada vez se está posicionando más. La gente está eligiendo el cerdo. Inclusive ahora muchas personas que hacen dietas especiales vienen con recomendación del nutricionista a buscar porque mejoró mucho en cuanto a su genética la cantidad de grasa que tiene. Entonces es una carne muy magra y muy saludable. Así que tenemos, por ejemplo, el corte más magro es el solomillo de cerdo que inclusive tiene menos grasa que una pechuga de pollo. ¿Qué ofertas tienen en precios? Tirame dos o tres de tres cortes, que es lo que más está comprando la gente y lo que tiene como opción. Estamos trabajando el corte inglés a 175, que es el carré. También tenemos la bondiola deshuesada a 198, el kilo y después tenemos el pernil a 125, la paleta a 120 el kilo. No, las ventas muy buenas, a pesar de la fecha que es, pero la gente concurre mucho acá en el mercado y gracias a Dios estamos vendiendo mucho. Ha sido un buen enero, nos comentan por ahí, respecto a otros años y de la situación que es complicada en lo económico. ¿Lo viste así también? Mirá, para mí que sí. Yo, en mi primer año, un enero de primer año acá, pero según lo que me comentaron, sí, los eneros son bastante pobres acá en la venta, pero este año te digo que no se sintió porque a pesar de la economía que está mala, se vendió muchísimo. Bueno, ¿cuáles son los productos más elegidos de la gente? ¿El pollo sigue siendo alternativa para la carne, para paliar un poco los costos o hay otras opciones que estás manejando? No, 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 sí, sí, efectivamente el pollo para emparejar con la carne está un poquito elevado los precios. Llevan mucho lo que es patamuslo, pollo entero, suprema, mucha suprema. Así que, sí, 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 la gente... Y mirá, la suprema está a 159 el kilo. El patamuslo está a 75 pesos el kilo. El pollo entero está a 73 el kilo. Así que, un precio bastante accesible para la gente. ¿Qué otras alternativas manejás acá, al menos en tu negocio? ¿Qué otro tipo de corte o qué otro producto está llevando mucho la gente? Bueno, después del pollo, bueno, yo me manejo solo con carne de ternera únicamente. Así que, los precios del asado, por ejemplo, está a 240, un buen precio, por lo que es la ternera, ¿viste? Después tenés la pulpa, tenés a 219, redonda y cuadrada, cuadril y nalga tenés a 229. Son lindos precios. La aguja está a 145 y todo ternera. Así que la gente se vuelca mucho por lo que es la ternera también, lo que es aguja, paleta, no deja de consumir, digamos. No deja de consumir, no deja de consumir. Gracias a Dios, para nosotros, ¿viste? Así que, estamos contentos. Es una buena manera de refrescarte y consumir frutas también. Así que está buenísimo que la gente pueda degustar de licuados completamente naturales y de fruta. ¿Qué opciones hay? Conocemos los tradicionales, de banana, manzana, durazno, por ahí, no sé, un jugo de naranja, pero ¿hay algún otro así? Bien. Tenemos kiwi, arándanos, melón, papaya, después tenemos algunos licuados con semillas, que tienen sésamo, chía, lino y girasol. Incorporamos avena también, algunos licuados, y combinaciones de frutas, maracuyá-kiwi, mango-maracuyá, que también es muy rico. ¿Cuáles son los que más salen, digamos, con lo que la gente le ha gustado más o elige más? Y los clásicos, los que más se conocen aquí, que es ananá, durazno, frutilla, pero de a poco la gente está empezando a probar sabores nuevos. ¿Usted viene de Perú? Sí, sí, yo soy de Perú, pero vivo hace 13 años aquí en Pozada. ¿Cuánto está en el mercado, digamos, con esta oferta de jugos? Hace muy poquito, empezamos el 31 de diciembre, así que estamos en la costanera también, en el cuarto tramo, en las ferias que se organizan los días domingos, nosotros estamos frente a la estación de tren. Ante la posibilidad de que una gaseosa, con todo lo que genera el gas y esas cuestiones, su precio elevado, no suele ser tan, digamos, saludable y un jugo natural, ¿cuál es la diferencia de precio de tomarse un jugo natural que además te hace bien y te refresca, como usted decía, y evitar por ahí lo que es el gas de una gaseosa o el azúcar excedente que tiene una gaseosa? Exactamente, sí, no hay comparación, en cuanto a precio es mucho más económico tomarse un licuado, aparte de los nutrientes que puedes incorporar con las frutas, ¿no? Yo creo que de a poco la gente está optando por tomar licuados, antes era mucho los licuados con fruta en lata, con conservas, pero ahora ya la gente está tomando y tomando los licuados naturales, de frutas naturales, digamos. ¿Cuánto tenemos ese vaso generoso que usted que vimos que acaba de vender, digamos, mínimo para dos personas, dos o tres, digamos, porque es grande? Ese vaso, tenemos el vaso más chico que está a 50 pesos y el vaso más grande, 80. Claro, que es para tranquilamente dos personas. Exactamente, toman bien dos personas. Gracias.